Alabados de Dios. Hay un pecado que el diablo quiere introducir en el pueblo de Dios. Y que hasta lo predican hasta en tratados hoy en día. Multitudes de siervos de Dios hoy en día no diezman. Y la Biblia en el profeta Malaquías capítulo 3 dice que el que no diezma le roba a Jehová. Eso está ahí. Hay quien se molesta y se ofende, pero está en la Biblia. Y el Señor dice en la palabra, me habéis robado. Y el pueblo israelí dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos. Traed los diezmos a mi casa para que haya alimento, dice la Biblia. Hay quien dice, ah, pero eso va bajo la ley. Mentira del diablo. Oiga bien, para que aprenda la palabra. Oiga bien para que no le engañe ningún ladrón aquí abajo. Porque hay gente que no le gusta hablar, ese es el problema de ellos. Son mezquinos, ese es el problema de ellos. Dice en la Biblia, Génesis capítulo 14, que cuando Abraham, padre de la fe, que no vivía bajo la ley, lo que vivía en la dispensación de la promesa, se encontró con Melquisedec, sacerdote eterno, tipo de Cristo, Abraham le dio el diezmo de todo que traía. ¡De todo! Y calazacás y quiamaya. ¡Alabanza hacia Dios! Y Abraham no estaba bajo la ley. La ley fue dada por Moisés. Y Jacob, otro de los patriarcas de Israel, cuando salió de su tierra y se movió sin dinero y sin nada, confiando en Dios, oró a Dios, Génesis capítulo 28, y dijo, Señor, si me bendice y me prospera, te daré el diezmo de todo lo que me dé. Tampoco estaba bajo la ley. Y en Mateo capítulo 23 y verso 23, Jesucristo dijo a los fariseos, ustedes dan el diezmo de todo, pero se han olvidado del amor y la misericordia. Le dijo, eso tienen que hacerlo, dale el diezmo. Dijo, pero sin olvidarse del amor y la misericordia. ¡Alabamos a Dios! Así que está bajo la ley. Está antes de la ley y está cuando Cristo está predicando la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente son mezquinos. El diezmo no es suyo, el diezmo es de Dios. Es de Dios. Dios le da a usted 100 dólares, 90 son suyos. Si usted es un hijo de Dios, y estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. No estoy hablando de los pecadores. El pecador es dueño de su vida y hace lo que sea. No estoy hablando de los hijos de Dios. Que no se pertenecen a sí mismos, que pertenecen al Dios de arriba. Usted se ganó 100 dólares, 90 son suyos, pero 10 son del Señor. ¿Qué va a hacer con ello? Si usted está en una iglesia donde el pastor es un varón de Dios, que vive por fe, que le enseña a usted la palabra del Evangelio completo, que le alimente a usted, usted debe llevar esos 10 dólares a su iglesia. Porque la ley le dice, traete el diezmo a mi casa. A mi casa. Y la ley le dice que casa de oración es el nombre que Dios le da a los templos. Ahora, si usted es miembro de una iglesia donde el pastor no cree en sanidad divina, donde el pastor no cree en el bautismo del Espíritu Santo, usted no bote el diezmo, ore a Dios que le diga dónde va a llevar el diezmo, a quién se lo va a dar. ¡Alabámosle a Dios! Mi alma te alaba, Señor. Pero, hermano, el Señor promete en la Biblia y dice, probadme en esto, traete el diezmo, dice, probadme en esto, Dios abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que sobreabunde. ¡Amén! Es decir que usted va a ser honrado con Dios y le va a devolver el diezmo que es de Dios y Dios se lo va a devolver multiplicado a usted. Esa es la promesa. Y Abraham dio el diezmo a Melquisedec y se enriqueció cada dioma. Y Jacob que iba, que no tenía ni en qué caerse muerto, estaba con la cabeza sobre una piedra, le prometió a Dios que doy el diezmo de todo lo que me dé y Dios lo enriqueció. Cuando regresó, venía que no podía con las vacas, con las ovejas, con el ganado, con la riqueza que Jehová le dio, pero él diezmó al Dios del cielo. ¡Amén! Todos los que se han convertido en la campaña, mire, usted no tenga temor, cuando usted se gane cien dólares a la semana, da que diez y llévelo a su iglesia y su iglesia es una iglesia como usted debe estar, en una iglesia del evangelio completo. Pastor, aquí están los diez dólares de mi diezmo porque Dios le va a enriquecer, le va a llenar de bendiciones a usted. Y cuando yo me convertí, que era maestro de escuela, que tenía mi buen sueldo, Dios inmediatamente me mostró a mí que diezmada. Por eso yo no he tenido ni personalmente ni en mi ministerio nunca problemas financieros. Y entre más carga viene para el ministerio, Dios provee. Ahí mismo en la Biblia, que lo puedo sacar y enseñárselo lo que hacían los pastores, ando yo con la factura de una de las imprentas que trabaja con nosotros, de novecientos mil tratados, faltan cien mil por un millón, pero el hermano Vale me dijo, puse doscientos mil más que faltaban, quiere decir que es un millón cien mil, que valen casi cuatro mil dólares. Ese dinero lo tengo yo, seguro que lo tengo, papá me lo dio para que los pagaran, eso es para regalar, eso es para que se evangelice el pueblo. En eso invertimos las ofrendas que dan aquí los hermanos, un millón cien mil tratados para regalarlo, aunque al diablo se le caiga la lengua. ¡A la mano sea Dios! ¡A la mano sea Dios! Significa Jesús. Cuando usted gana su dinero, no haga como aquellos faltos de sabiduría que gastan los chavos y dicen, después yo le doy el diezmo. ¡No! Usted coge los cien pesos y saque los diez del Señor aparte y use los noventa que son suyos. Los diez del Señor, póngalos aparte y no los toque. Dios no le ha dicho a usted que toque eso. Eso no es suyo, eso es de Dios. Lo que no es suyo, no lo toque. Lo que no es suyo, no lo use. Lo que no es suyo, sea sabio y póngalo aparte. Si ahí me dan una ofrenda personal y me dicen a alguien, mire, eso es para gastos personales suyos y yo veo diez dólares, inmediatamente yo coge el diezmo y lo pongo aparte y lo he hecho en la ofrenda para el ministerio. Y si es usted que inmediatamente lleva a su iglesia, el resto es suyo, gártelo con sabiduría y de ese resto ofrende palabra de Dios. Ofrende, que la ofrenda es algo distinto al diezmo. ¡Ay, pero! Mire, más bien aventurada cosa es al que recibir. Cristo dijo, dar y Dios dará. La gente que da palabra de Dios se enriquece aquí en la tierra y en el cielo porque usted se enriquece espiritualmente, usted se enriquece materialmente, usted gana riqueza en un banco donde los ladrones nos roban el banco del cielo. ¡Amén! Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Dios. Estos son días postreros finales y Dios quiere que hablemos claro todos los puntos delicados de la Biblia que van a dejar en la gran tribulación a miles de cristianos. Porque Dios no quiere que ninguno de los pequeñitos que están aquí que aman al Señor se quede por ninguna ignorancia ni por ninguna duda. Dios quiere que guardemos su palabra y Cristo dijo los que guardaran la palabra de mi paciencia yo lo libraré. Y en la palabra de su paciencia habla del diezmo.